Buenos días mi gente, gracias papá Dios, otro día más, a gozarse Dios, a quemar la tocineta antes del pavo, oye va, es rico. Muy lejos de mi suredo, si usted le enseño a besar, si le borra hizo llorar, o si voy a abandonar, si beso va a regresar. Conojo el campesino de la tierra, sin enamorar, media vuelta yo en su giro, no encontro a los juntos a llegar, pues nunca se imaginó, de huachete y estudió, de hombre que por amor, viera vida sin dolor. Llegué a pensar que tal vez sea más allá de mi vida, desde hecho le dejó el macho, hay por poco y no se levanta, pero ánimo se alegrí, mejor se lo conseguí, poco y poco levanté, la familia quiero ser. El 451 El 451 Ella es mi vida y así la quiero Pero que mira que el seguente la abandonó Me vuelve a amigo cuando me se le falló El 451 Ella es mi vida y así la quiero Ay, mira a su puerta y parece bella, de pronto sin saber de dónde parte siempre mi vida. Encuentra cincuenta y mero, ella es mi vida y así la quiero. ¿Qué guía de este señor? ¿Qué gusta usted, señor? Encuentra cincuenta y mero, ella es mi vida y así la quiero. Pero no quiere, no quiere comprender, si no se atoró, el día de no recoger. ¿Qué guía de este señor? Y ahorita está vacilando con un nuevo amor. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Ella es mi vida y así la quiero. Por esa chiquita linda que yo me muero. Ella es mi vida y así la quiero. Que ella es mi luz y me pido un suelo. Ella es mi vida y así la quiero. Primero pa' qué, usted ha perdido. Primero pa' qué, yo la gané. Primero pa' qué, yo la puse nuevamente. Primero pa' qué, yo la puse nuevamente. Primero pa' qué, primero pa' qué. Si al fin y al cabo yo gané. Primero pa' qué, usted la puso a llorar. Primero pa' qué, yo la puse cual es gran. Primero pa' qué, yo la puse cual es gran. Sabroso, quiere la siempre